¡Adelante! 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 Y con los hizo bueno, este que es el Canelo, Saúl Álvarez, un hombre que nació en Galos Tociclán. Este que es el lugar de la cebolla, este que es amables amigos, la nueva figura en la división de los tresos vueltos. ¿Qué nos recuerda a Guadalajara, Jalisco, por ese primer campeón mundial que tuvo en José Luis Sánchez? ¿Qué nos recuerda a Guadalajara? ¿Qué nos recuerda a Pedrito Flores? ¿Qué nos recuerda a un grande de todos los tiempos como lo fue Mario Díaz? Pero fue impresionante Eduardo Camarero, el enorme potencial del Canelo. Aquí está esta figura del boxeo mexicano y un prospecto para campeón mundial Saúl Álvarez. Estaba lastimado, aquí vamos a ver Ricardo Finito López, el gancho a la mandíbula que abría el ataque de parte del Canelo. Y me parece muy oportuna la intervención del referee, estaba noqueado de pie me parece Antonio. Bueno señor Javallero, tenemos el tiempo, tocará, Eduardo. Una gran figura Saúl Álvarez, gran prospecto. Primer round por knockout técnico, el vencedor Saúl el Canelo Álvarez, Álvarez, Álvarez. Aquí está el gran noqueador el Canelo, 23 victorias. Esta es la número 24 en su carrera y 17 knockouts para este joven tapatío. Saúl el Canelo Álvarez tiene una pegada brutal, tiene un poder de puños fuera de lo normal. Y se alza con el triunfo, con la victoria, muy rápido, merecido el triunfo. Ciclónica actuación de Saúl Álvarez, el Canelo un prospecto para campeón mundial. México tiene un gran campeón del mundo, el Antonio Margarito. Y aquí está Saúl Álvarez, que en el futuro puede lograr también un campeonato del mundo. Tiene la calidad y la pegada suficiente, Ricardo, para conquistar una corona mundial. Sin duda alguna, una firme promesa, apenas 18 años de edad. Y el Canelo Álvarez seguirá aprendiendo. Está muy jovencito, pero una excelente presentación aquí en la Ciudad de México. Y bien amigos, llegamos a la parte final en donde realmente valió la pena esperar por ver pelear a Saúl Canelo Álvarez. Que por cierto, escuchábamos con atención la decisión oficial. Al minuto 52 segundos del primer episodio, en una muestra de poderío y futuro. Y por supuesto, buen físico, estilo, figura. Buena guardia, ¿cuántos calificativos a favor de este joven de Guadalajara pudiéramos mencionar? La verdad es que es impresionante la velocidad, la fuerza, el golpeo. Y le pregunto, quiero hacer un paréntesis. Yo no sé si le sonaría interesante que este joven de 18 años enfrentara a Julio César Chávez Jr. La verdad que ahí se vería de qué cuero salen más correas, por supuesto. Y si realmente el junior de la dinastía Chávez está listo para este tipo de compromisos tan fuertes. Vemos ahí al joven Canelo Álvarez con un físico impecable. Y la verdad que honestamente se antoja, al menos en mi muy particular opinión, un encuentro entre estos dos jóvenes. Insisto, el Canelo Álvarez y Julio César Chávez Jr. Aunque están en distintas divisiones. Pero ahora, con esto del pesaje y demás, todo se podría llevar a cabo. Y qué le parece si este joven sigue madurando, por qué no pensar en enfrentar a Antonio Margarito o al mismísimo Miguel Cotto. La verdad que honestamente considero que Saúl Canelo Álvarez es una de las promesas para el boxeo mexicano. Y no solo el boxeo mexicano, sino a nivel mundial. Así es que la noche haciendo un repaso breve fue para el Veneno Ibarra, para el Viquingo Terrazas, por supuesto para el Huracán Huicap y el Canelo Álvarez. A nombre, a nombre de toda la producción, le agradezco por supuesto el favor de su atención. Y no lo olviden, cada sábado tenemos una cita en esto que se llama Furia en el Ring. Se despide de ustedes, su amigo Ernesto Amador. Muchas gracias. Hasta la próxima en Furia en el Ring.